Y ya estamos de regreso en nuestro último bloque de Desnudos con Luis Hachura que nos va a contar acerca de todas las adécdotas, yo quiero sacar lo más posible adécdotas que tiene y sobre todo las nuevas generaciones, comentábamos cuando mi productora, mi pareja lo llamó y le dice, esto prácticamente es un homenaje para estas nuevas generaciones para que conozcan también la voz del agro y la trayectoria que tiene porque ustedes tienen algunos videos, yo vi unos videos que tenía ahí en las redes sociales Sí, algunos son basados en lo que hacemos nosotros, yo soy fotógrafo profesional y aparte de eso me gusta grabar, ando sacando fotos pero en todas partes cuando viajo y lo subíamos, lo subíamos todo prácticamente, tenemos una página de Radio TV, La Voz del Agro entonces ahí íbamos subiendo lo que nos permitía porque este celular, no voy a decir la marca que es pero a veces es muy complicado para subir los videos y ahí bajó la intensidad entonces ya lo vamos a cambiar posteriormente porque este es medio chino parece bueno, el punto está en que y también el hecho de estos despachos que yo hacía para el Telenorte más los que yo grababa y todo, despertó la curiosidad y el apetito de un canal de televisión de Santiago y no solo lo importante que me venga a entrevistar a mí, sino ¿sabes qué me encanta más? es aprovechar esa cobertura para que el terminal Azuagro sea reconocido realmente lo importante que es no solo para Arica, ahí llegan los productos, tú sabes Azuagro y Agrícola Norte son los mismos dueños entonces que lleguen los tomates en los periodos en que en el sur no hay, hay escasez que lleguen los choclos del Valle de Yuta que son espectaculares y bueno, una infinidad de hortalizas y que sirven para Iquique, Antofagasta, Calama, Antofagasta, La Serena y así llegan hasta Viña, Santiago, la verdad es que nos hace sentir feliz nos hace sentir bien porque también es un producto que deja dinero pero poco reconocimiento en todos los gobiernos cuando aquí se ponía difícil la cosa, no era mucho la ayuda que tenía ahora podría asegurarte que ya las seremías de agricultura o sea, en estos últimos gobiernos sí hubo ya más preocupación se dieron cuenta que Arica y la agricultura de los valles es importante para la zona central pero la gente del agro también tuvo que pelear en la harto claro, por supuesto, por supuesto, por supuesto por supuesto que cada dirigente que llegaban a la Azuagro te contaré que los dirigentes antes de la Azuagro, cada cierto tiempo hacían campaña campaña para y entre esas campañas está darle a entender a las autoridades la importancia de apoyos económicos como le dan en toda la agricultura a nivel nacional porque Arica es Chile también así que muy buena muy buena esa pregunta tuya porque si hay autoridades que nos están viendo ojalá que no dejen de apoyar este terminal porque es de la gente ya es de Arica para los ariqueños y aquí recibimos turistas de la tercera edad prácticamente durante todo el año el clima de acá en invierno sobre todo arrancan los turistas y vienen para acá entonces por todos los lados es un aporte ya no es solamente de Azuagro es de toda la ciudad y si se identifican con él muy bueno ¿qué significa para usted la radio del agro? bueno para mí sinceramente como todos lo dicen ahí en el agro es nuestra segunda casa yo sé que no no voy a ser eterno tampoco ahí van a venir nuevas generaciones seguramente y a lo mejor puede venir más modernidad todo se puede dar porque muchos me dicen oye vaya vaya a jubilar ahí eres vitalicio yo le dije nadie es vitalicio ni siquiera nadie es vitalicio ni aunque sea presidente no hay vitalicio en el mundo y bueno estaré hasta cuando Dios quiera nomás y después vendrán otros y hay que darle el espacio a otros y seguiremos en otra cosa hay proyectos siempre uno se está proyectando creo que eso es lo que más me ha dado también el terminal esa me ha dado esa juventud espiritual ahí para como me siento tal cual como cuando llegué creamos el primer cabildo cultural donde vinieron todos los pueblos andinos tenemos un salón de para 500 personas que poca gente lo conoce para 500 personas espectacular el salón realizamos costumbres de mi pueblo en Agrícola del Norte venían de todos los pueblos y mostraban sus costumbres sus bailes cada pueblo venía y le preparábamos una ramada como 12 ramadas en Agrícola del Norte y en esas 12 ramadas cada pueblo ocupaba una y ahí preparaban sus platos típicos que comen ellos allá y a la vez también bailaban arriba del escenario que se yo las distintas fiestas que tenían costumbres así es que culturalmente era buenísimo y te digo que llegaban casi la mayoría de las autoridades que eran ministros de cultura llegaban por un pelito no tuvimos una radio emisora oiga eso le iba a preguntar ¿por qué la radio del agro no es FM? siempre lo quisimos siempre lo quisimos pero incluso se postuló a una de las radios Radio Bucará yo estuve en Radio Bucará también y se postuló cuando la vendieron pero y radio la la frecuencia de Radio Morro también la la ofrecer lo ofertaron Agrícola del Norte la compró pero había un problema había un problema de un conflicto con los trabajadores a nivel nacional creo con la radio entonces que hubo en estampa ahí no la pudimos explotar y la idea era que compráramos también Radio Bucará pero no se pudo no se pudo comprar el paquete esta oportunidad la tuvimos la segunda oportunidad el ministro de Cultura Girólamo se dio cuenta la potencia del agro y potenciar la radio y dijo preparen los pedidos vayan a Santiago y yo le doy una frecuencia a ustedes porque se la merecen pero ahí como la directiva dura un año lamentablemente nos pilló el fin de año y no pudimos concretarlo y perdimos la oportunidad de una radio FM si esa es la pregunta que me hacía yo dije le voy a preguntar que pasó porque no se me imagino que se ha pensado muchas veces claro quedamos con ese sueño había otro sueño que era tener un policlínico se tuvo y habían otros sueños más terminar el salón se logró ahora se golpeó camión basurero qué se yo entonces se interponían otras cosas que eran más urgentes se están logrando de a poco ahí poder seguir avanzando sí ahora bueno la pandemia fue difícil para todos pero ahora te puedo decir que hay una directiva muy buena en este momento 2023 y está haciendo cosas cuando el agro comienza a hacer cosas quiere decir que la directiva está funcionando se está moviendo la directiva está moviendo y eso es importante y lo importante también que se sientan representadas la gente del agro con su directiva exactamente es bien importante que sea como representativa exactamente actualmente disculpe que lo interrumpa cuáles son sus proyectos aparte que tiene la radio del agro cuéntenos los horarios que estamos claro bueno la radio trabajólico me imagino normalmente funciona de 8 a 4 ya de las 8 de la mañana a 16 horas y ahora estamos ajustando un poco al horario en que llega la gente porque a veces tú llegas muy temprano y no hay nadie o sea no hay nadie digamos ya va conociendo los horarios de la gente la pandemia también nos privó bastante teníamos que trabajar a puerta cerrada y eso era malísimo perdimos casi más del 50% de las publicidades porque la radio emisora le hace publicidad a toda Arica porque hay personas que solamente piensan que es para el agro no es para toda Arica yo tengo una agencia publicitaria así que esa se mueve en ese aspecto y bueno ha ido la radio se ha ido potenciando nuevamente y eso hace que también nos permite a nosotros poder realizar más cosas no está lejos de que a lo mejor usemos todos estos sistemas online que hay ahora una radio que esté funcionando todo el día y en la noche y dejando música si por supuesto aprovechar ahí las redes sociales que son tan importantes en este en este fruto yo te diré o te voy a hacer un paréntesis cuando Angelo cuando me dijeron que viniera el programa desnudo pensé que tenía que venir desnudo como que me preocupé un poco todas las personas piensan lo mismo hay desnudo conversamos cosas más bien íntimas de nuestros invitados por eso que se llama así el programa en otra entrevista he contado otras cosas no quise repetir lo mismo y me es muy grato yo también te hice un seguimiento y tú eras un muy buen animador de Radio Puerta Norte TV Radio TV estamos trabajando harto ahí con mi pareja bueno yo estaba en la Radio Puerta yo partí en la Radio Neura Radio Neura ¿qué te parece? ahí partí en la Radio Neura estuve en la Radio Capísima en la Radio La Uta en la Radio Eriqueña y hoy día estamos en la Puerta Norte un hombre un hombre de trayectores un poquito de experiencia sí, sí no, sí se adquiere experiencia pero yo creo que mi lo que más me gusta es poder entrevistar poder conversar poder conocer diferentes historias yo creo que eso es como lo que más me llena y y parece que se nota sí, sí se nota se nota se nota ese ese talento no cualquiera entrevistador te diré sí no, se ha sido muy difícil porque han tocado entrevistados que son medio difíciles claro que sí sí, pero ya digamos el hecho de la televisión y estar en nuestra radio improvisar y todo eso hace que de que vaya adquiriendo por supuesto más experiencia y ya te maneja muy bien exacto Luis, si yo digo Luis Cachura Arancibia ¿es sinónimo de qué? ¿es igual a qué? ¿cómo se puede definir usted? mira Luis Cachura Arancibia es un hombre te lo tengo que decir muy verdaderamente que me he sentido ese nombre me ha hecho sentirme muy bendecido he sido bendecido desde niño fui bendecido desde joven me sentía protegido yo creo en Jesucristo y yo le tengo mucha fe no tengo tanta fe en las religiones es necesario congregarse pero no me ha fallado nunca me siento protegido nunca me he sentido solo en ninguna oportunidad y te diré que me ha abierto las puertas me ha dado oportunidades aquí en la mayoría de las radio emisoras de acá de Arica la televisión vienen viene gente de distintos canales le llama la atención el terminal la radio radio parlante decía un un político la radio y todo eso y todo eso lo viro yo como una como una bendición que me ha servido y me ha dado calidad de vida pero ojo no es porque desde ahí muchos pensarán no y aquí me hago rico no es por eso te voy a decir un secreto bueno ahora lo van a saber yo estoy 30 años en Azuagro y eso quiero que lo sepan también mis colegas más de 30 años nunca me han pagado un sueldo en Azuagro ni los socios lo sabían ni los locatarios lo sabían porque decían que yo iba a salir jubilado con una millonada de pesos claro claro como aquí como aquí me trajiste a desnudarme me estoy desnudando de mis cosas privadas increíble lo que está diciendo y nunca contrario a todo lo que quizás puede pensar la mayoría de las personas un sueldo de Azuagro un sueldazo creían la gente un sueldazo si sueldazo no yo soy concesionario yo al revés yo le pago a Azuagro yo le pago a Azuagro pero como relacionado público si hay un trato aparte hay un trato ya y ahí ya estamos hablando de otra cosa ahí hay dinero por medio que me paga Azuagro pero lo demás y todo lo que tiene que ver del mundo radial yo lo manejo con mi agencia publicitaria bueno yo llegué a Azuagro con un con un colectivo en aquel tiempo yo tenía un colectivo y y ese me dio para otro y los dos me dieron para un taxi yo me fui esforzando todo lo conseguí con esfuerzo entonces trabajé hacía eventos infantiles las Pascua Año Nuevo todo el año sábado y domingo en los cumpleaños entonces hice mil cosas para que mis hijos mis cuatro hijos el eh Francia y Lice Cachura Chávez la pilló Chávez muy importante también para mí porque es de mi esposa como te dije yo eh creo mucho en la mujer y en la esposa que detrás de un gran hombre hay una gran mujer eh está Isa Romina Cachura Chávez está después llegó mi hijo Jairo Jairo Alfonso Cachura Chávez y el y la guagua Joaquín Joaquín Andrés Cachura Chávez ellos cuatro fueron eh también el el elemento que nos que nos provocó yo con mi esposa teníamos el mismo pensamiento queremos que sean profesionales y luchamos como luchan mucho de aquella época porque yo pasé por muchas épocas que tú no las pasaste por ejemplo yo era joven cuando estuve en el tiempo a la UP lo conozco estuve en el golpe militar lo tengo todo me fui incluso pasado más o menos tres años después ya se había como calmado la cosa en el periodo después del 73 yo circulé por Chile como nada como no estaba metido en partidos políticos nunca tuve problemas y usaba el pelo hasta acá yo ahora ya estoy más peladito ya en los años también ya se van se va cayendo el pelo pero en aquellos años usaba el pelo muy largo casi como Roberto Carlos así súper súper largo que podía haber sido dudoso no lo era con mi esposa anduvimos en Santiago fuimos a la moneda la vimos como estaba llena de de hoyo y todo lo demás y nos impresionaba así eso y me fui a vivir a Chiloé a Castro y ahí trabajé como soy fotógrafo trabajé en una empresa periodística y a la vez también en el registro civil así que y de ahí fui a comprar unas máquinas argentinas máquinas fotográficas de cuatro lentes y me enamoré de lo que vi en Argentina así que decidí con mi esposa vendimos todo nos vamos a Argentina creerás que el día viernes decido irme a Argentina ya había vendido todo y el fin de semana hay golpe militar en Argentina así que tuve que venirme para Arica me quedaba porque acá estaban mis viejos estaban los padres de mi esposa nos venimos a Arica esperé como seis meses Arica estaba muy malo estaba muy malo Arica económicamente así que me defendí no lo creerás cantando esos días me defendí esos fines de semana cantando en el casino y en algunas guas pero no me gustó el canto porque hay mucho vicio yo estaba casado yo preferí a mi esposa porque ahí es muy fácil deslizarse así es que dije no para mí no es esto mi esposa Don Luis quiero agradecer ya se nos hace ya corto el tiempo siempre quizás tenemos la oportunidad para encontrarnos nuevamente en otra en otra oportunidad para poder entrevistarnos quedaron varias historias pendientes así que la cámara es toda suya para que digan lo que quiera decir peligroso bueno amigos yo más quiero ahora mandarle un un saludo bueno a todos los ariqueños a todos los que ven este programa pero especialmente a la gente de la tercera edad no pierdan el espíritu de ser emprendedores no pierdan el espíritu de seguir usando su profesión muchos son profesionales se quedan en la casa siga compartiendo usted sus talentos su profesión con las nuevas generaciones como lo hacemos algunos locutores con algunas nuevas generaciones le aconsejamos nuestras experiencias los jóvenes lo necesitan no nos apartemos de ello pero más que nada usted disfrute también su vejez disfrute la continuidad y si puede seguir trabajando gracias a Dios que yo puedo y hágalo un mensaje para para ellos que a veces muchas veces lamentablemente son olvidados ese con ese mensaje y te agradezco a ti ángelo y a toda la productora por estos momentos que son gratos conversar de la vida muchas gracias don Luis Alfonso y si me tengo que retirarte nuevamente no muchas gracias gracias no algo voy a decir lo último si me retiro lo digo amigas y amigos nos retiramos de este programa desnudos a través de la voz del agro buenas muchas gracias nosotros nos despedimos hasta una próxima oportunidad aquí en desnudos a la pantalla de rica tv y también a través de nuestras redes sociales nos vemos chau chau para tu próximo evento convocatoria confía en nosotros bona fiesta chile servicio integral automotriz integrauto mecánica en general reparación de motores electricidad y electrónica escáner venta de repuestos desabolladura y pintura ubícanos en José Santos Chocano 2276 chau 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 chau